La Fraternidad Udemita, Phi Delta Epsilon, única en México y perteneciente a una de las 150 fraternidades fundadas en 1954 por el médico Aaron Brown, realizó con éxito el tercer simposio Aaron Brown Lectureship en la Universidad de Monterrey con enfoque en la bioética en la toma de decisiones médicas. Los miembros de la fraternidad invitaron a tres pediatras, expertos en el tema, para que realizaran conferencias durante el evento. Estas fueron impartidas por el doctor Roberto Hernández Niño, la doctora española María José Sebastián y el doctor y maestro en bioética Arturo Velas Tainez.